Hoy vamos a reaccionar a Colo Colo vs Alianza Lima Un partidazo muy complicado donde los locales tendrán que hacer respetar su casa y ganar su partido Mi previsión parte del partido En la Comebol Libertadores yo puse que ganaba Colo Colo porque estaba en local Pero guan, esto es fútbol y todo Soy padre de Colo 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 es un guiquipazo Colo 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 Un partido muy intenso Ahí va Solaris Uy, palo Solísimo 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 Solari Se lo comió Se lo comió Solari Va llegando Uy, se escapó Uy, Solaris Colo Colo Sorpréndeme por favor Mi primera reacción al Colo Colo En mi vida Voy a reaccionar la primera vez Y voy a reaccionar a Colo Colo Un partidazo, esperamos que gane Estoy reaccionando por primera vez a Colo 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 Colo, busca la primera Vamos Colo 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 Uy, yo paso Colo Colo Peligroso Yo dije que ganaba Colo Colo Pero vamos a ver Col de los cero Colo 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 Mi primera reacción a Colo Colo Y que golazo Col de Colo Colo Mi primera reacción a este equipo Chileno Y me sorprende Muy intenso gente Aquí estamos viviendo entre Colo Colo Y Alianza El Loco Lima Partido complicado Colo Colo Alianza Segundo tiempo Un partido muy intenso Donde Colo Colo Lo dominó el primer tiempo Segundo tiempo Se ha vuelto un poco Apretadito Pero bueno Todo puede pasar en este segundo tiempo Suazo Uy, Suazo lo dejó Pase el Suazo Pavi Pavi Kul Di Kulu 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 Nik Sopad Maj Zanima Cero Partido uta Mi primera reacción a Kulu 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 Querida Loco Muy Parejito Parejito Comenzó el segundo tiempo Muy parejo Y Alianza Comenzó a salir un poco Pero ¿Será que Esto le Resulta? Golazo, descuento de Alianza Lima Gol de Alianza Lima Ahí va Pero marcaron más Marcó Fío Ay, pero mal parado Colo Colo 1 ¿Será que empata Colo Colo? ¿Lo empatan a Colo Colo? Déjamelo en los comentarios No reclame nada Ha sido muy intenso gente Colo Colo ¡Villanuevo! ¡Solaris! Alianza Lima pudo llegar En el segundo tiempo Pero nada más Surpresa No